Esa gente trabaja el tomando café ¡Alma! ¡A la bebé, nena! ¡A la bebé, nena! ¡Jobita! ¡Espienden los tuyos, mamá! ¡Aaah! ¡Hazte con leche lo que hay! ¡Hazte con leche! ¡Mira! ¡Me levanta bien temprano! ¡A Resusal aquí con leche! ¡Hazte con leche, es lo que hay! ¡Hazte con leche! ¡Este mira, 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 mira! ¡Espienden los tuyos, mamá! ¡Yo te lo digo que no leves! ¡Hazte con leche, es lo que hay! ¡Hazte con leche! ¡Lo de spin Paloma de Acana! ¡Diga ! ¡Que te muestro pe 절대! ¡Hazte con leche, es lo que hay! ¡Hazte con leche! Te pido lo mismo que el temprano Pero querido, pero querido No hay sol, no hay sol No hay sol